¡Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube! ¿Qué tal estáis aquí un día más vuestro amigo y compañero Javi Chujepati7? Y bueno amigos, aquí os traigo ya por fin, por fin lo tengo, por fin, el FIFA 17, cómo no. Y lo primero que vamos a hacer, ya lo sabéis, vamos a probar el camino, vamos a probar a Alex Hunter, donde podrás vivir tu propia historia dentro y fuera del campo con la próxima estrella prometedora en la Premier League. ¡Comenzamos enseguida! La verdad chicos, es que tenía muchísimas ganas ya de comprarme el juego, de probar este modo de juego, el camino. Desde que vi el trailer me llamó muchísimo la atención, ya sabemos que es como una copia barata de lo que es el 2K15. Y nada tíos, da igual, hay que probarlo, en el fútbol va a estar muy, 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 pero que muy bien. Ahí empezamos con el modo película, ¿vale? Nos metemos dentro de la historia, ahí estamos viendo a Alex Hunter cuando era pequeño, jugando un partido como otro cualquiera, cuando era simplemente un niño. Ya empezaba desde pequeño a dar, pues, demostrar mucha calidad. Me encantan los gráficos, chicos, me encantan los gráficos. Estoy muy emocionado por empezar este juego. Empezar a jugar, empezar a probar a Alex, os lo digo muy en serio. ¡Ref! ¡Ref! ¿Dónde está el fútbol? ¡Un lucky mate! Parece que pensas ahora. Gracias, guys. ¿Ves? George, te dije que el chico era un talento, ¿no? Me parece ser que Jim es el abuelo de Alex Hunter, ¿no? Por parte de padre, y esos son los padres que están discutiendo, porque el padre de Alex no es muy positivo, ¿no? Le mete mucha caña al chaval, lo ve todo negativo. Alex tiene que sufrir esas cosas, pero bueno, es lo que le podría pasar a cualquier familia hoy en día, y que sigue pasando. A muchas familias le sigue pasando cosas de estas. Pero bueno, chicos, lo que digo, hay que centrarse, hay que jugar al fútbol y hay que darlo todo. Así que nada, parece ser que vamos a penaltis, y a ver cómo salen, chicos. Vale. Esto será como un recorte, no será el primero, supongo. Empezamos a lanzar nosotros y... ¡Vale! A tomar el corte. Venga, va, va. ¡Párala, chicos! ¡Buena! ¡Bien, bien, 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 bien! Ahora supongo que... ¿Me tocará a mí? ¿No me tocará a mí? Es que... ¡Me encanta, chicos! ¡Pues sí! Va a ser el penalti de Alex Hunter, y supongo que es el definitivo. El definitivo. Si marco, ganamos. Así que... Nada de nervios, concentración... Yo os digo, chicos, que el nuevo modo de tirar penaltis no me gusta lo suficiente. Más que nada porque hay que acostumbrarse. Es un nuevo modo. Nosotros estábamos acostumbrados al color. Lo que habías de... Lo que tenías un color, ¿no? De rojo a verde y tenías que acertar. No había nada. No había nada. Entonces, claro, entre los cornes, las faltas, los penaltis, pues... Hay que acostumbrarse, chicos. Hay que acostumbrarse. También os quería decir, ahora que estáis viendo ahí, el póster del Arsenal, de que he elegido ese equipo, ¿vale? Porque al principio de empezar el camino, te dan la opción de elegir cualquier equipo que quieras de la Premier League. Entonces me he decidido por el Arsenal porque es un equipo que me gusta, siempre me ha gustado. Así que... Vamos a ver cómo me va en este equipo, ¿no? Porque supongo que empezaremos a fichar. O al principio... Gareth Walker, cuando probé la demo de FIFA 17, que dejaron un poquito probar lo que era el camino, Gareth Walker es el amigo desde la infancia, estamos viendo desde la infancia de Alex Hunter, que lo debemos jugar y, bueno, sabremos cómo les va en el futuro a estos dos, si siguen siendo amigos, si se hacen enemigos, si jugarán como rivales, como compañeros, lo veremos. Jim, el abuelo de Alex, pues lo apoya más que el propio padre. La diferencia entre jugando en algo y trabajando en algo, si eres serio, si vas a ir pro, vas a tener que hacer fútbol de tu vida, ¿no? George Baker estaba en el juego hoy, él fue impresionante. Balones con los que puedes jugar partidos en el FIFA, ¿eh? Siguen estando sus balones... ¿Y por qué no mueres, eh? Jejeje... Guay, guay, me encanta. Me está, me está gustando mucho. En modo así, película, está muy, pero que muy guay. Siete años después, bueno, ahí vemos algunas medallas, y al gran Alex Hunter. Ahí está, ahí está, ya ha preparado, ya ha comprado. Vale, vale, vale. The Sports presenta el camino. Bueno, bien, bien, bien. Conmigo a Edun, Alex Hunter. Fred Sunderland, Jim Hunter, el abuelo. Cat Hunter, la madre. Garrett Walker, el amigo de Alex. Andrew Butler. Michael Taylor. Danny Williams. Marco Reus. Harry Kane. Ángel Di María. James Rodríguez. Uf, me encanta, me encanta. Qué presentación. Es que me gusta. Hasta la banda sonora, es que es increíble. O sea, va a molar mucho, va a molar mucho jugar esto. Ya os lo digo, chicos. Esto me encanta. Bien, pues ahí estamos viendo lo que es la habitación de Alex, ¿vale? Balones, camisetas, la cama. Y nada, inicio. Continuar el social, ¿vale? Pruebas de entrada. Los jóvenes jugadores luchan por su última oportunidad de lograr sus objetivos. Social. Catherine Hunter. Buena suerte en las pruebas. Estaremos animándote. Gare. Ya está todo preparado para las pruebas. Y yo los dejaremos con la boca abierta. Alex y yo, ¿vale? Perdón. A tope. Social y todo. O sea, menciones en plan Twitter. Va a molar esto. Un mogollón. Pues nada, a continuar, chicos. Vamos a ver la prueba cómo nos sale. Vamos, vamos, cárgate. Academia Nacional de Fútbol. Vale, aquí es donde vamos a hacer las pruebas. Tanto Alex, yo, como el señor Walker. Ya vemos que el coche no está en muy buenas condiciones. No es que tenga mucho dinero. Son humildes. Como cualquier persona. Vale, personalidad. La personalidad de Alex cambiará en función de las decisiones que tomes en las conversaciones. En cada conversación tendrás la opción de escoger una respuesta chula, modesta o neutral. La personalidad de Alex afecta a sus relaciones con otros personajes y a su forma de comportarse sobre el campo. Vale, chicos. Esto es, pues, lo que ya sabíamos desde un principio, ¿no? De que habrán ciertos momentos en el que a Alex le preguntarán cosas o en el modo historia, pues, pasarán conversaciones. Habrán momentos en el que nosotros tendremos la libertad para tomar decisiones de lo que vaya a decir Alex. En plan, ahora, por ejemplo, olvídate de eso. Hay que estar centrados o todo controlado. Vale, pues, en este caso yo voy a elegir todo controlado. La verdad es que Jim me encanta. Apoya mucho a los chavales y la verdad es que les hace falta. Mi padre de Alex no está y pasaré todo. ¿Este tío es gilipollas o qué le pasa? Ven aquí, dímelo a la cara. Me encantaría poner eso, en serio. Pero no. Buena actitud. ¿Qué quieres cuando eres así de bueno? Serás payaso, tío. Ya le cagaremos la cara a este. Eso digo yo. Lo tonto que... Madre mía, qué personaje de chaval, ¿no? Pero hubiéramoslo muy bien. Decirle, ven y dímelo a la cara. A ver qué hubiera pasado. Míralo. Qué palito es. Qué hostia tiene en la cara el tío. Ojeadores. Pero por cualquier razón, has sido liberado. Ahora la Liga organiza estos trios. Y que se libera a algunos jugadores muy talentosos, que pueden bien deslizar entre los fracos. Así que esta es tu oportunidad de demostrar a mí, y a todos los escouts de alrededor del país, que tienes lo que necesitas de ser un futbolista profesional. No hay errores, la mayoría de los chavales no. Para la mayoría de ustedes, el trios de hoy será el fin de la calle. Pero para algunos, puede ser el comienzo de la carrera profesional que todos has estado trabajando para. Todo lo que haces, todo el giro del borde, será escrutinado, y va a contar hacia hacer tu futuro en el futbol. Estos chavales detrás de mí, ya tienen sus contratoes de pro. Ellos saben dónde están. Ellos son la barra. Y hoy, vas a llevarlos a. Así que veamos lo que tienes. Vale, Alex, va. Pero ladrador, competencia sana, ¿qué problema tiene? Pero ladrador... parece un poquito de competición. ¡Puullo! ¡Hunter! vale pues ahora a ver dónde me pongo chicos vamos a ver porque claro delantero medio centro extremo claro es que a mí me mola el rollo de cristiano ronaldo en plan extremo izquierdo pero creo que voy a elegir delantero centro y mejor delantero delantero vale pues cara a cara qué guapo tío todos ahí termina entre los 10 primeros pero chicos deciros que este juego bueno este modo de juego lo voy a hacer por partes vale iré subiendo vídeos conforme vaya avanzando con alex voy a terminar aquí vale y nada lo dicho subiré más episodios de del camino más adelante a mi canal y nada espero que os haya gustado este primer episodio con alex y nos vemos pronto chicos chao y y y y y y y Gracias por ver el video.